El padre de familia, Eleazar Rodríguez, llevó a su hija al cine para ver la película de Barbie, pero no solo vistió de rosa como se lo pidió a su hija, sino que llevó un vestido de tul igual que el de ella. Eleazar explicó en una publicación de Facebook que su hija lo retó a ir de rosa, pero él tuvo una mejor idea. Mi hija me dijo, papi, llévame al estreno de Barbie, pero te pones algo rosa o te da vergüenza. Creo que a la que le va a dar vergüenza será a ella, se lee en la publicación. En las imágenes, que rápidamente se volvieron virales, se ve que porta un tutu rosa, una playera del mismo color, además de sus botas y un sombrero. El outfit de Eleazar causó revuelo. Mientras algunos internautas se burlaron en los comentarios, otros lo apoyaron. Un padre que por su hija hace lo que sea, escribió un usuario. En otra publicación, aclaró que no lo hizo con el afán de sobresalir, sino que hizo lo que su hija quería, que fueran vestidos iguales y por ella haría cualquier cosa. Créanme que un tutu y vestir de rosa no te hace ni más ni menos hombre, escribió.